Se dijo y ya se dijo Entonces generalmente Pero es como el Carpool de Logan pues entonces Es como el Carpool de Logan Lo estaba recién viendo, lo estaba recién viendo No lo consumía Y más o menos es así de que Hola Logan, espero que vean Exacto Entonces me invitas a uno O tú vengas a sentarte acá Bueno, este de aquí es otro nuevo Carpool LVTV Gracias a todos por estar viendo No se olviden de dar like, suscribirse y todo Esta vez estoy con el gran Tomás Endara La verdad es que yo no sé cómo viernes de llamas Porque es Tomás Yo te digo Y empezó la llamada Y ahí es donde tengo que Volver a entrar en la onda de hablar Ok, para dónde nos pongo Vamos por Urdeza Donde quieras No, no, no Nunca he ido ni volveré a ir Exacto, nunca he ido y nunca he vuelto Ok, bueno Estoy con Tomás Endara Es un gran amigo mío Que me hubo conocido hace mucho tiempo Pero en otro estilo de vida Estamos hablando de este estilo de vida De ciclismo Con él tenemos una amistad Por el tema del marketing Y básicamente Ese va a ser la temática De este Carpool El tema de marketing Y deportes Recuerde que todas las temáticas Que se van a hablar Están aquí en la descripción Ahí van a ver los temas que hablamos Y un poco cómo vamos avanzando Ahora Siempre para empezar Quién es Tomás Puedes presentarte Un momento Y bienvenidos a Carpool MTB ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo No olviden también suscribirse a mi canal de YouTube Me van a encontrar como Tomás R. Endara Seguirme en todas las redes Vamos a poner la cajetita por alguna parte O el link por ahí va a estar En alguna parte Pero para hacer un poquito Interesante la dinámica Les cuento muy rápido Soy Hombre Catalogo Como especialista De negocios digitales Como tratando de entrar en una onda Que no sea marketing digital Sino que sea como más especializado A crear modelos de negocios O ecosistemas Que le generen plata a mi cliente Porque todo mundo vive de eso Plata Entonces Hoy día vamos a sacar Cómo sea Cómo poder ya MTB Boyaquil Monetizar Uy me gusta Vamos viendo qué podemos hacer Me gusta Entonces cuánto tiempo ya llevas Haciendo como El catalogado de especialista Me gusta ese término Catalogado de especialista En temas digitales A ver Yo Desde que empecé En la Tamerlines Que fue mi primera empresa digital Yo ya tenía como que esa inclinación A buscar cómo monetizar Cómo generar dinero De una u otra manera Entonces Encontraba oportunidades Pero ya especializado En esto de modelos De negocios digitales Te diría Un año Dos años Más o menos Porque Inclusive dentro de la agencia Tú sabes Como un buen emprendedor Desde que Desde que diseñas Hasta que Programas Hasta que haces las páginas Hasta que te aprendes Wordpress Haces de todo un poco Yo te diría que Ahí no era tan Especializado Del modelo de negocios Ahorita Yo me siento con un cliente Dibujamos una Ruta Básicamente De cómo Lo que sea que tenga Y que venda Va a generar ingresos Pues te digo Un año Por ponerle más o menos Qué chévere Y a nivel de Todo lo que vendría a ser Medios digitales Medios digitales Estamos hablando Que puede ser Redes sociales Puede ser email Puede ser web Puede ser Un bocotón De herramientas que hay ¿Cuál tú crees Que tienes Como decir Mayor bases Conocimientos Te podría decir Que te desarrollas mejor Yo te diría que Páginas web Básicamente Porque a ver No solamente Las páginas web Están de alguna manera O muy prostituidas O muy deshabitadas Y prostituidas Porque no sabes Qué hacen Todo el mundo piensa Que es e-commerce Y punto Y todo el mundo dice No es que vender Por e-commerce Todo es vender Por e-commerce Y hay un montón De modelos En una misma página web Puedes vender Suscripciones Productos Productos digitales Activos digitales Descargables Eventos Puedes monetizar Por leads Puedes monetizar Por Google Ads Por Tabola Puedes monetizar Por tráfico y público Pero no cuentes cómo Eso se llama hacking Exacto Pero ahí se puede Entonces digamos Que yo me he especializado Mucho en eso Porque las páginas web Cuando tienes un Buen tráfico En un nicho Muy particular O tienes tráfico Por lo que sea Porque es contenido De valor Porque Te digo Hasta por porno Pongamos el contexto Porque viene tráfico Tú puedes ganar muchos Puedes tener muchos ingresos Pasivos Más allá del producto Per se De lo que estás vendiendo Por ejemplo Puedes tener Suscripciones Puedes vender cursos en líneas Pero también puedes meter Google Ads Puedes meter Tabola Puedes vender Tráfico Puedes Tener un montón De cosas que son en pasivo Fuera del modelo De negocios tradicional O del producto puntual Que estás vendiendo Entonces Me he metido mucho en eso Porque cuando ya El ecosistema funciona Básicamente es Ganas por una cosa Y por todo lo demás Porque es el mismo tráfico Entonces Sí Y ahí es como Las cosas comienzan A darse un poquito de lugar Porque existen Nuevamente Muchas empresas Que están desarrollándose A nivel de Comunicación digital Y está toda esta temática De lanzamiento de deporte Y si voy al tema De ciclismo El gran Richard Garapaz Y le digo gran Porque lo ha logrado muchísimo Cosas locos Y obviamente Hay otros deportistas Que también ha destacado Por lo menos El mundo de Downhill Recién tuvimos Al campeón mundial De Downhill Y la verdad Que no se ha hecho Tanta bulla Como el de Richard Garapaz Y hay varios deportistas En BMX En ciclismo de ruta Nacionales Internacionales Entre otros Pero ha llevado A las empresas A como decir Vamos apostando Un poquito allá En tu experiencia Como ves el hecho De que las empresas Comiencen a involucrarse Más en temas de deportes Y deportes No hablemos de fútbol Porque el fútbol Es el que se toma Creo que el 99% De la comunicación Comercial Y publicitaria Y de valor Pero hablemos De las otras ramas Y tratemos De focar a los mismos Como ves La evolución Del deportista Que puedan las marcas Poder apoyarse En ellos Ahí vienen las preguntas Ya mira Si primero que nada Tienes una gran ventaja Con el tema tributario Porque creo que Desde octubre del año pasado Si no me equivoco Sacaron una nueva normativa En la cual Si tu apoyas A estos deportes No tradicionales Como por ejemplo Ciclismo Etc Karate Taekwondo Box Etc Todos los que no están Como deporte nacional Como lo que son En este caso El fútbol Y por ahí algún otro Tienes una ventaja tributaria Según lo que leí Está con el 150% Es decir Si tu aportas 100 dólares A un deportista Cualquiera de las modalidades Que se acaban de hablar El fisco Te permite Poder Declarar Hasta el 150% Entonces Si en impuestos Se hicieron 12 dólares Tu vas a tener Un ahorro De 24 28 Más o menos 28 dólares más Entonces vas a estar Ganando dinero Por la inversión Que haces Porque ya tributariamente No vas a estar Pagando el fisco Pero es crédito fiscal Claro No es que te da la plata Es crédito fiscal Claro El crédito fiscal Entonces Ya no sale tu bolsillo Pagar el SRI El impuesto a la renta El impuesto no sé qué El impuesto a la de acá El impuesto a la de acá El impuesto a la de acá Y el otro impuesto Sino que ya Se cruzan temas Y esa es una ventaja Que no muchos Digamos Gerentes de marketing O financieros Lo están contemplando Financiero a la entrada Sí Directamente Es decir Financiero y contable Pero también También un poco La visión del marketero A poder apoyar Que debe conocer Estas cosas Porque le va a dar ventaja O sea Digamos que Ese crédito fiscal Literalmente lo puedes Convertir en presupuesto De publicidad Tácitamente Ah pues sí Verdad Claro porque al final Es un dinero Que tú sí recaudas De tus clientes Y es un dinero Que tú lo puedes utilizar Porque no lo vas a pagar Al final del año fiscal En precrédito Presupuesto Para publicidad Y experimentar En otros canales Inclusive medios Inclusive formatos Que le puedes dar Hasta la vuelta Aprovechas a pegarte Al medio Como voy a dar Un caso muy particular Monster Bang Por ejemplo Que es todo el tema De el super hiperfit Con estas diosas Que ponen ahorita Por el tema de No sé No veo No no Tienes que ver Energy Bang La bebida Sí El contexto Que ellos hacen Es todo Al perfecto fit Monster También Por ejemplo Ellos se pegaron Al tema del mountain bike Se pegaron al tema De las bicicletas Bueno ya lo tenías Un poquito Metido A como se llama Red Bull Pero ellos estaban En motos Y carros Entonces Que pasa cuando vas Bajando Y tienes Capabilidades Que han demostrado En otros lados Que funcionan Como por ejemplo Red Bull motos Monster bicicletas Pero digamos que Mountain bike Y luego tienes Downhill por ejemplo Quien se puede meter ahí Aprovechando el impacto Que tienes con este crédito fiscal Y luego experimentando En otras cosas O sea Ha sido tu propio equipo Inclusive Y mira que Vamos un poco analizando La audiencia De ciclismo ¿Este es el juguetito? ¿Cuál de todos? Parece un Ford Mustang Por ahí hermoso No yo de carro No sé mucho La verdad Rum rum Ya está Abazo De A a B Y ya está Me funciona Pero vamos un poquito Hablando de la audiencia Y un poco para que Si hay algún marketero Que está viendo este video Pueda un poco analizar La audiencia Que está impactando Hablemos de dos modalidades Directamente Ciclismo de montaña Y que vendría a ser La modalidad Cross country Y la modalidad De enduro y downhill Y uno Enduro y downhill Porque están muy muy de la mano Son casi los mismos personajes Que están llevándose A nivel nacional Entonces a nivel cross country Tú tienes un perfil De personas Que están recién empezando A meterse en la montaña Donde su poder adquisitivo Puede ser bajo Medio Y algunas veces Muy alto Muy alto La verdad que sí Es un porcentaje pequeño Pero de ahí ya Cuando empiezas ya A meterte como deporte Vas a tener otro tipo De adquisición Estamos hablando de personas Que se compran bicicletas Desde dos mil dólares Hasta bicicletas De quince mil Veinte mil dólares Si hay bicicletas De veinte mil dólares Ya Son las que levantas Con un dedo ¿No? Ah no Ahora también Ya tienen motorcito Ahora Pero No pero tienen Las e-bikes Ahora Las e-bikes Están Bueno Ahí ahorita Ya i-bikes De tres mil Quinientos dólares Que están usadas Y tienes Y tienes e-bikes De quince mil Y dieciséis mil Y siete mil dólares Que ya están rodando Por la ciudad No, no sabía Pero miren un poco Cual es la audiencia Que tenemos Tenemos desde una persona Que está aspiracional A meterse en el ciclismo Que es una persona Que quiere tener una vida activa Y que es la gran cantidad De personas Y de ahí Vamos viendo por acá De ahí ya tienes Otro tipo de audiencia Que ya tiene un flujo económico Más interesante Y que pueda tener Un poder adquisitivo Un poco medio Y obviamente También tienes a personas Que tienen el poder adquisitivo Alto Que no es tan fácil De llegar Muchas personas Le están diciendo De que el MTB O el ciclismo montaña Es casi como el nuevo golf Donde ya en este tipo De relaciones Que tienes dentro de la ruta Pues estás metido En la montaña Con el dueño De X empresa El dueño de X empresa El dueño de X empresa O también Simplemente personas Que trabajan en el medio De X empresa Y que son muy muy conocidas Conozco muchos amigos Que tienen un gran nivel Y que pueden negociar Y más aún Llegas a poder influenciar En ellos bastante Porque es una amistad La comunidad del ciclismo Se lleva hartísimo Por el boca a boca Si a mí me gusta algo Te lo recomiendo Y es una gran aptitud Al que vayas A adquirirlo O tener una actividad Sobre ello Entonces esta es la audiencia Que tiene ahora ¿Qué tipo de marcas O hablemos de rubros De marcas Podrían estar entrando En este tema De auspiciar A eventos No solamente a eventos Sino también a ciclistas Per se Y no estoy hablando Solamente un ciclista Como yo De que le gusta dar vueltas Pasarla bien Y todo Sino ya profesional Justo ahorita Hay una amiga Que acaba de anunciar Que va a competir En toda la copa mundial De enduro Y eso estamos hablando Que es un viaje gigante Y necesita un presupuesto Más o menos Pero ¿Qué tipo de rubros De negocios Crees que podrían estar entrando Hacia el tema De ciclismo? Mira yo creería Que los Creo que es más fácil Descartarlos Que verlos Que se me podrían ocurrir Porque finalmente Tú te encuentras Empresas como por ejemplo Telefónicas muy grandes Que apoyan En muchas verticales Pero que igual son Servicios de alguna forma Yo creo que servicios No pueden entrar Por ejemplo Una agencia de marketing digital No podría entrar Pero probablemente Una startup Sí Por contexto ¿Qué puede hacer la startup Por ese nicho Por ese segmento Por ese público Un banco Un banco digital Seguros Seguros Por ejemplo Betterfly Ahorita que acaba de entrar Al Ecuador Unicornio espectacular Un gran saludo también Para Alejandro Si nos está viendo Al algún rato Country manager De Betterfly Ah sí Alejandro El que era El que no De Rappi El de Rappi Ya bueno Lo diste tú Una máquina Pero bueno Hablamos entonces de eso Por ejemplo Una startup De groceries ahorita O una startup Last miler Como por ejemplo Picker Ya Podrían estar ahí Porque a la final de cuentas ¿Qué tienes embebido En el uso de la bicicleta? Cansancio y demás Levantas el teléfono Y te vienen las bebidas Ok Me explico Entonces Ahí es cuando yo me pego Mucho más Y hablo del tema De los modelos de negocios Porque tú dices Oye Pero Tú ves a Super Maxi Metiéndote en eso Aquí auspiciándolo Probablemente sí Porque venden bicicletas Probablemente Pero te ves como algo comercial Como sabes que Te contrato a ti como imagen Te pongo acá Y listo Y me posteo unas cuantas veces Pero Recordemos que el marketing No es simplemente Salir una vez y chao Porque no sé cuántos de ustedes Se acuerdan Qué fue lo que ayer Fue trending en TikTok O cuál fue el posteo Que vieron hace un minuto En alguna red social Que estaban Si a mí no había sido una porno Nadie se acuerda Yo no sé esas cosas No he visto Ni volveré a ver ¿Cómo se llama? Pero sí A menos que sea un contenido Que realmente te esté valorando Te esté sumando Pero hay mucha bulla Dentro de redes sociales Muchísima bulla Que todo el mundo está Pasando el tiempo Y es parte de lo que es El mundo de las redes sociales Entonces ¿Cómo lo llevas Hacia una conversación A largo plazo? Donde ya puedas Incrustarte en Directamente El consumidor Y esto por lo menos Un ejemplo Como Startup Smart Smart es una empresa Nacional Que comenzó a desarrollar Todo lo que son Productos de cuidado De tu bicicleta Empezó con líquido tubeless Y actualmente me está auspiciando Hasta 2023 Con todo lo que vendría a ser Producto y presupuesto Y es alguien que está Recién empezando Es un Startup En el mundo del ciclismo Claro que ya ahorita Está viendo otras oportunidades De acercamiento Y lo mismo con la marca Straps Entre otras Pero un Super Maxi Yo creo que es One shot Chao Nos vemos Seguimos Por ahí unos cuantos posteos ¿Cuál tú crees Que debería convivir Con un deportista? Hace poco hablamos Seguros Es parte de lo que deberían Ellos están más aún Equinoxial He visto que hay Bastante Bastante difusión A nivel de pauta Y bien segmentada A nivel del nuevo Seguro de ciclismo Pero Yo que estoy metido En el mundo Del ciclismo Y yo hago las preguntas Oye Si sabes de seguro ¿Cuál? Exacto No por ahí Uno de cada Treinta personas Más o menos Me están diciendo Si si lo conozco Pero ya me lo voy a ver ¿Tú qué sabes de eso? Y yo Ni pudiera Claro no te llega la información Entonces Si he visto la publicidad Yo ya mismo le hago el link Ahí tenemos a alguien Que podría estar conviviendo Con un ciclista O en este caso Con algo como MTWX Que es un canal De difusión de ciclismo Mira no te vayas muy lejos Tienes aseguradoras Auspiciadas Y trabajando con un Con bancos inclusive Que tienen un programa Como por ejemplo Saludsa Vitality Ya Que no trabajan Auspiciando equipos Exacto Deberían tener un equipo Deberían ser así Tú tienes por ejemplo Tú tienes por ejemplo Telcos O empresas Que proveen servicios De internet Que auspician Equipos De eSports Entonces Lo más natural Es que un seguro Como por ejemplo Saludsa Y saludos a Saludsa Si me está escuchando ¿Por qué no tiene su propio equipo Propio equipo De deportistas de este tipo? Porque al final Lo que estás promoviendo Es literalmente Que mientras más saludable Sea tu usuario En este caso Tu cliente Tu riesgo Como seguro baja Porque él es más saludable Va a ser menos propenso A accidentes A fallecer Y todo lo demás Y finalmente Le estás dando una razón Al resto Para convivir en un deporte Y haciendo más saludable Al resto por impacto Pues no lo hacen Y chicos Ahí está la frase Que tienen que decirle Cuando vayan a tocarle la puerta Ustedes deportistas Que necesitan ese apoyo Para concursar Y salir del país A hacer eventos Tienen la frase Ya que hizo Tomas Para poder entregar Decirle Haber estimado seguros Miren yo soy esto 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 Y ya pueden haber Si es que hace un ejercicio Económico Y obviamente las auspicias Porque el auspicio No es solamente regalos Y es una campaña Que yo tengo En todos mis lives Que es Billete No regalos Porque Las personas O los deportistas No vivimos solamente De un detalle No te vas a comer la llanta Claro Tiene que haber La plata para pagar La gasolina del carro Que te moviliza El mantenimiento De la bicicleta La alimentación Los nutrientes Y todo el resto De accesorios Que uno utiliza Más con el costo Del viaje Viajar a nivel nacional No es barato La serie que yo estoy promoviendo Que es Tadán Bike Trip Ese Ya la pueden ver acá También el canal de YouTube Cuesta cada viaje Que uno hace Y lo estoy haciendo Verdaderamente con el fin De poder mostrar el país Mostrar lo que es Directamente Lugares Personas Gastronomía Turismo de aventura Y obviamente La pista del ciclismo Donde vas a poder A disfrutar Y pasarlo un buen rato Entre amigos Entonces ese es Ese modelo De como se llama El capítulo Que tengo dentro El canal de YouTube Pero regresando Lo que vendría a ser Marketing Ahora Como podríamos Ayudar A otros ciclistas A como si Digamos Formalizarse Hacia una empresa Cual vendría a ser Tu opinión profesional A que No hablemos ahorita De MTVX Ya mismo viene la chisme Para acá Sino a un deportista Que está ahorita Necesitando auspicios Para salir Hacia varias competencias Del país Y a proyectarse A una competencia nacional Como ellos deberían Formalizarse Hacia una marca Mira Y voy a hacer la pregunta Y luego la voy a responder Porque sé que no No tengo la interacción acá Pero dejen sus respuestas En los comentarios Porque sé que les ha pasado Que Estoy más que seguro Y tal vez a nosotros Nos pasa que es más fácil Porque vivimos de las ventas ¿No? Sí Pero finalmente Un auspicio Finalmente Un deportista Tiene que saber venderse Y por eso Los grandes representantes Del mundo De cualquiera deportistas En cualquier profesión Son excelentes vendedores Y eso creo que es Lo que le hace falta Si yo les pregunto Denme una presentación Sobre ustedes El impacto que tienen Alcance y demás De acuerdo Pero tú vives de esto Y tú me preguntas ¿Cómo formalizar el resto? Con herramientas De esta manera Tal vez nosotros O tú que estás más metido En el medio Puedas A través de una landing page Te puedan suscribirse Y recibir a su correo La información Dejándote subir Muy pronto Va a encontrar En mtvgye.com Slash Cómo formalizarte Exacto Un ebook O algo así Para que puedan Formalizar su presentación Y puedan presentarse Y un modelo Para explicar el oficio Pero al final de cuentas Tú lo que quieres es Darle varias posibilidades Aquí en la otra Darle varias posibilidades Al oficiante Para saber dónde estás Oye porque a ver Yo voy a hacer El símil un poco Al fútbol Porque es lo que más conozco Pero porque tenemos Marketing deportivo Ahora pusimos A uno de nuestros clientes En el deportivo Cuenca Lo pusimos en la pierna En la pantaloneta Bien Súper bien Cosa que nunca Hemos experimentado Pero salió muy bien En fin Hablando de eso A nosotros nos presentó El club como 20 opciones Y tenías Que en la parte de adelante De la pierna derecha Que en la pierna izquierda Que en la espalda Que en el dorso Que en el que Entonces teníamos Un pool de opciones Para tomar decisiones Más que seguro Que en esta informalidad Que existe Tampoco hay una Vertical Un criterio Para decirle Oye sabes qué Voy a poner Tu logo En tal lugar Voy a hacer comunicación Voy a hacer reviews De productos Voy a crear contenido Hablando de tu producto Voy a hacer un carpool MTB Voy a tratar de hacerlo Mega Exacto Que al final de cuentas Digamos que no necesitas Que tenga un super Hiper alcance Porque no buscas alcance Buscas nicho Y un nicho Muy muy específico Entonces de esa manera Y dificilísimo llegar Y dificilísimo llegar Entonces de esa manera Tienes Como darle opciones Y atraer a más Inversiones A más En este caso Auspiciantes Que al final De alguna manera Es una inversionista En tu marca Pero yo digo eso Digo eso Les falta Nos falta En muchas verticales De negocios Saber cómo estructurar Nuestro negocio Poderlo vender Y poder llevar A presentarlo Y por lo general El deportista No es quien hace esto Es el representante En algunas disciplinas Y como somos pequeños Algunas veces No tenemos un representante Uno mismo O el hermano O el primo Y nos toca es Contratar a un amigo Que sabe diseñar Poder levantar Y un poco Segregando lo que Acaba de decir Tomás Sobre esta presentación Tienes que mostrar Tus estadísticas Y hay algo Que tienen que entender Las marcas Las marcas Siempre van a pedir Cuánta venta me traes Pero el momento De que nosotros Somos branding O somos un tema De alcance Hacia un nicho pequeño O directamente Interacción No sabemos Directamente Cómo medir esa venta Yo lo pude lograr Con el hashtag Atitud MTB Para una de las empresas Que me auspició El año pasado Y pude tener Y demostrar ese logro Ustedes vean Una manera De cómo su impacto Va a ser reflejado Pero no traten De decir Si te voy a generar venta Si no es que Yo voy a estar O mucho alcance Porque eso no es La verdad Nosotros no somos Un famoso deportista Que tiene 10 millones De seguidores Tenemos Que Los grandes Deportistas nacionales Tienen 20 mil 30 mil seguidores Por ahí tienen Algunos 50 mil seguidores Pero de ahí El común De un numerador Estamos en Yo estoy en 7 Por ahí hay uno de 2 Por ahí uno de 3 Por ahí uno de 1 De un mes Nada más Pero llega a impactar Tan bien a ese nicho Que va a poder proceder A generar un camino De compra Y esa es la manera Que ustedes tienen Que demostrarse Que ustedes van a poder Generar acciones Que lleguen a influenciar A un cierto nivel Que dirija Hacia esa persona A un nivel de compra O a un nivel de Adquisición de servicio Eso es un poco Un poco la diferenciación Entonces su presentación Tienen que mostrar Sus estadísticas Irreales Saquen screenshots De sus pantallas No traten de ocultarlos Porque en internet Nada se oculta Nada se oculta Ese clic Esa cantidad de impresiones Personas Demografía Hablando de género Hablando de edad Quienes son los que ustedes llegan Hagan eso Y van a tener ese escalón adicional Y vamos al punto De lo que vendría a ser Que las marcas deben buscar En este nicho de mercado Como ciclistas Ya hablamos de cual Vendría a ser la audiencia Tenemos target bajo Tenemos target medio Tenemos target super alto Que está metido en el tema De ciclismo Cada uno con su modalidad Y cada uno con su alcance Los eventos Primer punto Hablando de eventos Tienes eventos Bastante glomerosos Con momentos mucho más cerrados Pero ya es un punto De un impacto Uno Claro La difusión anterior Y el evento Pero como concuerdas Y comunicas con la gente Hay una marca Que me quería auspiciar Este tipo de canal Este tipo de puntos Que es el Carpool Y quería darme Solamente productos Y le decía Bacán Y yo pongo tu marca aquí Y pongo esto acá Pero y como pongo la gasolina Y las horas de edición Que yo tengo que hacer Pues yo no tengo editor Yo mismo soy el editor Como lo hace Entonces Como tu crees Que en la presentación Deberíamos nosotros Demostrar De que nos vamos a un Nicho de mercado Y como vamos a congeniar Con ellos Porque Yo si tengo un espacio Como decir Youtube Instagram Diferentes temas en Instagram Pero una persona Que genera posteos O que usa el producto Como tu crees Que debería hablarle A esta marca Ya mira Yo creo que ahí Y perdón que vaya a meter Tanto el contexto digital Pero el contexto digital Hace que las cosas Sean teóricamente Mucho más sencillas Entonces Ahí viene un poco Mi trabajo Voy a armarte Un mini modelo Lo de negocios Que va a parecer Hasta fantasioso Pero funciona Yo lo aplico Para mis cosas personales Yo lo aplico Para mis clientes Y que Es tan obvio Pero no se lo hace Vamos a hacer El siguiente ejemplo Cuando tú Hablas de los eventos O tú te hablas Como deportista Tú empiezas a generarte Bueno cuando hablamos En un nicho Tú te vuelves No un influencer Sino un referente Porque hay una gran diferencia Entre micro influencers Etcétera Pero cuando eres un referente Estás muy metido En el nicho Entonces Voy a armarles Un mini negocio Muy muy sencillo Así tengan Una persona más En el equipo Que puede ser su mamá No importa ¿Qué pasa si ustedes hacen? Vamos a ponerlo así de fácil Una landing page Donde simplemente Recolectan firmas Que a la final Se convierte en un lead Donde puedes preguntarle Más cosas a tu público Ok Vamos al evento Landing page Una página de aterrizaje Que está con un formulario Que puedan llenar A las personas que visiten Y una información General Pero muy puntual Hacia el tema Claro y que pueda decir Por ejemplo O el objetivo de branding Simplemente es Déjame tus datos Para demostrarme Que me apoyas Eso es todo Pero que en ese formulario Estés levantando Otras cosas Otros datos Como por ejemplo Tiene seguro Usted tiene seguro de vida Usted tiene seguro deportivo Y luego con esa información Que puedas recabar Literalmente Vayas a la empresa A decirle Seguradora Yo tengo 40 mil datos 5 mil 3 mil datos De personas que no tienen seguro Si nosotros trabajamos En conjunto No es que le voy a regalar Los datos Sino que les vas a vender Los datos Y el proceso de adquisición De esos datos Hace dos días Nos contactó Ya lo que Nosotros ya lo veníamos haciendo Y un poco Para que tengan en contexto Yo trabajaba En Claro Ecuador Hace tiempo Y nosotros No es que comprábamos Datos Pero si auspiciábamos Ese tipo de proyectos Porque eran muy específicos De nicho Y nosotros pagábamos De 7 a 10 dólares Por lit Pero es un lit Super calificado Exacto Exacto Cuando estamos hablando De un costo De 7 a 8 dólares Por lit Es un cliente potencial Eso es un lit Un cliente potencial Que ya está Como decir Con la información correcta Para que tú puedas Contactarlo comercialmente Y cuando está caliente Es porque tienes Una información Muy Como decir Ya al último momento Y que está interesado O está muy caliente A poder conseguir algo Y eso es lo que se lo mira Como un frío Que simplemente Es un dato genérico Que por algún momento De tu vida Lo levantaste A alguien caliente Que me acaba De llenar un formulario Y se lo estoy entregando No entregando Pero estoy diciendo Hay esta oportunidad Con esta persona Correcto Para todo esto Fue mi profesor Y me encanta Que estés aterrizándole Todo esto A la gente Que no sabe De lo que estoy hablando Porque si me pasa Que yo pienso Que todo el mundo Entiende lo que yo entiendo Si Quédeme que también Tengo buenas veces Cuando estoy hablando Con clientes Generalmente También me pongo De esa manera Y después me tengo Que poner el chip De profesor Para saber explicarlo Ok Ya Entonces Tú tienes un modelo Con este ejemplo Tienes un modelo De monetización Donde ellos Literalmente Pueden convertir Su apoyo En un En una oportunidad Comercial Entonces ellos Van a poder Recabar Ingresos Que en algunos casos Son ingresos recurrentes Como lo de los seguros Digamos que tú le llevas Mil leads O mil oportunidades De clientes Pero un seguro No lo pagas una vez Lo pagas O mensual O lo pagas anual Entonces Y renovaciones Y ya te acostumbras Y demás cosas Y cross selling Que son Te vendo otros productos Relacionados a eso Entonces las empresas Tienen que ver Estas oportunidades De hacer un sponsorship A un deportista Como una oportunidad De calificar De encontrar Un nicho De clientes Muy calificados Muy segmentados Y muy calientitos En el momento Porque literalmente Están ahí Y voy al otro ejemplo ¿Qué pasa si una startup Voy a regresar Al ejemplo anterior Una startup Blas Miler Como un Yumi Rocket Como un Pedidos ya Te da a ti Auspicio Te paga Porque te necesitas vivir Y finalmente Con todo lo que mencionaste Pero también te da Un promo code Para que promociones En tu audiencia Y te da Por marketing de afiliados Una comisión Por lo que tú generes A través de tu público ¿Qué están haciendo ellos A la final? Atrayendo usuarios Y este tipo de empresas Tienen uno de los KPIs O indicadores Más importantes Es el costo De adquisición Por usuario Entonces de repente Se encuentran Con esta oportunidad Donde tienen un flaco Que lo apoyan Mil personas Y este flaco Deportista dice Oigan Si ustedes entran Con mi link A pedidos ya Van a tener No sé 50% De descuento En su primer pedido Y envío gratis Perfecto Pero Se traduce Al costo de oportunidad De la startup A bajar El costo de adquisición Por usuario Te hablo en un 70% Te digo porque yo lo hago Entonces miren Que ahí las cosas cambian Yo no me estoy mostrando A mí de lo que puedo Yo lograr Lo que tengo audiencia Sino lo que yo puedo hacer Por las marcas Es decirle A ver es mi estimada marca Tú que veo que tú Te defieras a esto No me pagues Por yo salir En mis redes sociales Págame por lo que Yo puedo conseguir Para ti Exacto Entonces Y ahí ya vamos A esa otra parte Entonces Yo como Un deportista Y tengo mi red social Lleno de fotitos De ciclismo De mis historias Y mi reel Y todas las 30 mil Lugares donde puedo Generar contenido Dentro de una red Digamos Instagram Que es la que más Se consume Hasta un cierto punto Porque TikTok Sigue reventando Y no para de reventar Ya me da coraje TikTok Pero ya me estoy tratando De poner Aquí voy a dejar Mi link de TikTok También Que ya estoy tratando De generar contenido Y digo tratando Porque no se me Bueno Entonces No me sale Lo que estaba diciendo Y sabes El video que tengo Ya casi 900 mil Vistas Es a una señora Que estaba yo Filmando En una de las carreras Que fui A nivel nacional Estaba haciendo Un papi pollo Literalmente Es la señora Y ni siquiera se ve la cara Solamente el producto La tarrina Poniendo las papas Poniendo el pollo Los 30 mil Sabores Y sanciones De los Ricos Deliciosos Entonces Eso fue lo que tiene más vista Y yo digo ¿Cómo lo puedo reflejar? Si no Que quiero mostrar Si sí Si no Pero en fin Entonces Si quisiera A ver si nos puedes ayudar Es ¿Qué es lo que debería Mostrar El deportista Hacia su audiencia Para que sea más interesante Para la marca No solamente él Su cara bonita Y todo Porque Yo no me acuerdo Me rasuro Y un relajo Soy feíto Pero ¿Qué podrías mostrar Estos profesionales O estas Deportistas En sus redes sociales? Mira Para ganar audiencia Hay algo que tú haces Que me parece espectacular Que yo Te digo Que yo que no tengo Ni puta idea del tema A mí me ayudó Cuando lavaste la bicicleta Ah Y explicaste Cómo se lava la bicicleta Y qué carajos Que pones en cada parte Para lavar la bicicleta Ese fue un reel pequeño Ya Pero Eso ¿Cómo se llama en marketing? En contenido de valor Cosas que finalmente Te están educando Te están enseñando Voy a hablar un contexto Muy rápido A mí me pasó Yo quise Justamente en TikTok Yo quise competir Contra una ideología Equivocada Que existe en las plataformas Es que si muestras Tetas y culos Millones de visualizaciones ¿No? Es como una tendencia Sobre todo en TikTok ¿No? Si mi esposa No me deja mostrar Mira nada TikTok fue creado Por algún demonio En alguna parte Pero finalmente El tema es De que yo hice una apuesta Conmigo mismo Justamente para decir Yo voy a crear contenido De valor Para un cliente Y que va a ganarle más A estos A estas tetas y culos Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Esta piel Está correcto No, no Y ahí aumentaron las visualizaciones ¿Sí? Ahí bajaron el pico Ahí en YouTube Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Tenemos un cliente Que es un neurólogo Empezamos a crear contenido Donde él explica Caso muy puntual Si es malo Masturbarse mucho Y el canal médico Lo empieza a explicar Y cogimos algunos videos Que existen De detallitos Para competir Con visualizaciones Contra ellos Mi cliente va a llegar A los 4.2 millones De visualizaciones Y los culos No pasaron del millón Entonces Volvemos al tema De agregar Valor Crear valor Y eso por ejemplo En su industria Yo no tengo ni idea Que diablos Consumen O como es su dieta O como es su día a día Para llegar a tener Tan alto rendimiento Yo no lo sé Y por ejemplo Yo conocí en su momento Porque soy serrano Bueno parece Tengo mezclado el acento Pero Gente que hacía Downhill Y yo decía Voy a decirlo tranquilamente Que hijo de puta Estos manes Están locos Es un deporte Demasiado cabrón Si a mi no me gusta El downhill Pero es que Es demasiado dañado Es demasiado bestial Que hijo de puta Si lo hago Si lo hago Si lo practico Si me bajo Una montaña Del puta madre Pero lo que yo No hago es saltar Lo que yo no bajo Ni las escaleras Bueno sí Entonces Por ejemplo ¿Cuál es el proceso mental Que tiene una persona Que tiene ese nivel? Porque el nivel De tomar decisiones En 3D En 5 dimensiones Es impresionante El que hace eso Es una persona Claramente Demasiado inteligente Que ve otras cosas ¿Qué pasa si esta persona Nos cuenta esa percepción? Crea valor Contando cómo es Cómo aterrizar Cómo saltar Qué necesitas para no matarte Porque Yo fui buzo mucho tiempo Dejé de bucear Por mi problema cardíaco Pero yo fui buzo mucho tiempo Y muchas de las cosas Las aprendes En el día a día Literalmente Es para no morirte En el downhill Es lo mismo ¿Qué pasa si ayudas Creando contenido de valor Para que otro Haga el deporte Lo más seguro posible? Y estás agregando valor Entonces Eso creo que se puede hacer Muy bien Entonces Ya no es solamente Que eres el campeón De la carrera Ni nada Sino que también Puedas demostrar En redes sociales Estos otros conocimientos Que te han llevado A ser campeón Que te han llevado A ser competidor élite Y ahí tal vez Las marcas Van a tener Un poquito mayor De percepción A lo que tú Puedes ofrecer A tu audiencia Que tal la tienes Cautiva Y Ok De ahí ¿Qué más podríamos preguntar De ayuda? Es que Como ustedes Como dicen Tienes una comunidad Muy cercana Grandes comunidades Pequeñas Cercanas Elitistas En algún punto Como el grupo Rotario Los Rotary Por ejemplo O Lo que fue Facebook Finalmente era un Algo súper exclusivo Para las casas de Harvard Para los clientes de Harvard Y demás Tiene un espacio De crear comunidad De apoyo En conjunto Entonces tú me estás hablando De que por ejemplo Te codeas con los dueños Del universo Con los masters Masters del universo En algunos casos En algunos casos En algunos casos Ya La pregunta es ¿Por qué entonces No hay Voy a lanzar ideas Cooperativismo Apoyo entre ellos Digamos que Una sociedad No una sociedad Como empresarial Sino una sociedad De aportaciones Para hacer crecer El deporte ¿Por qué no? Yo me pregunto Y diría Es porque nadie Lo ha propuesto Porque finalmente Si te codeas Digamos que estás Con tres Con un Schwarzkopf Y un Sharnisky Tú ellos les propones La idea de Este deporte Que tanto les encanta Hacer cooperativismo Me refiero a hacer cooperativas ¿No? Y poder proveer créditos A los nuevos deportistas A Como en las cámaras Por ejemplo Que tienes el servicio De los abogados O el servicio De cámara Para El tema de mediación Cuando tienes ¿Por qué no hacen Cooperativismo Y se apoyan Entre Inclusive Contratos Para ser auspiciado Por una marca Presentaciones Para templates De presentaciones Templates De canvas De canvas Para poder Simplemente Reemplazar las fotos Y videos Números Y que los deportistas Puedan solicitar A las empresas Marketing Hay un concepto Muy muy nuevo Que es marketing Comunitario No sé si he escuchado Esta historia Es el marketing digital Que apoya No una comunidad Sino que Es un mismo proyecto Pero apoyando Diferentes Como Como representantes De la comunidad Ya es como Por ejemplo El que hace Marketing deportivo Para el Manchester City También hace El mismo Marketing deportivo Para cada uno De sus jugadores Entonces ¿Por qué no hacer Ese tipo de cosas Lo que Literalmente Fomenta El alcance Del deportista Ideas Simplemente Estudiendo ideas Decirlo Hacerlo Hay una Larga Y obviamente Esto no es creado Un día al otro Es como muchas veces Los movimientos A poder El tema de calle Y señalización Parques De ciclismo Formalismo De lugares De ciclismo Todo toma un tiempo Entonces Gracias a una excelente idea Y más aún A las personas Que están viendo esto Y son dueñas de negocios Y tienen una capacidad De poder Ir empezando este proyecto Encantado Conversamos Y trato de difundirlos Y ayudarlos a trabajar En lo que pueda Me encantaría liderarlo Pero la verdad Que no tendría ni idea Cómo hacerlo Tenía que comenzar a estudiar Nuevamente Es un proyecto a largo plazo Pero muy interesante Y después de un razonamiento Ilógico Volvimos a poner La cámara en vivo Esto de andar en la calle Es complicado Ok Entonces Ahora Veamos el beneficio Que las marcas Van a tener A nivel de lo que es Estar auspiciando Deportistas La audiencia La vimos Que es lo que hace El deportista También lo estamos viendo Como te puedes presentar Ahora Marcas Cuando hablas de las marcas Las marcas van a entrar A un nicho de mercado Que no es tan fácil llegar Porque Puedes estar En tu día a día Como una persona Trabajando Viendo televisión Viendo redes sociales Pero cuando estás Haciendo deporte Estás en otro nivel De Sintonía Donde la percepción De la información Es un poco más clara Y no es el tema De ser comercial Venga te vendo esto Sino poder Hablarte Influenciarte En ellas Como estabas hablando Del tema de seguros En cualquier momento En cualquier rodada Poder a alguien Ponerse una camiseta Del seguro Y o Decir y preguntar Oye Has hecho Tienes un seguro así Tienes un seguro así Tienes un seguro así Tienes acá Y es una manera Equinoxel es el que tiene Ese seguro No se anuncia Nomás Salud de Vitality Tiene algunos eventos Pero bueno En fin Esa manera Puedes llegar A poder caminar Ese camino Hacia una persona Buscar interés Entonces las marcas Lo que van a tener Es esa introducción A esta audiencia Pero es una introducción No es un ejercicio De fuerza de venta Ya un evento Podría ser Miren por ejemplo Lo que tengo un poco En MT de Boyaquil Y ahí quisiera Nuevamente Tomás Me des completamente Tu crítica Marquetera Constructiva Destructiva Y todos los juguetes Que puedan venir Yo ahorita tengo Dos canales principales Tengo YouTube Y tengo Instagram Y digo canales Porque son lugares Donde uno expone Una información Y hay una manera De recibir un feedback De alguien te escriba Te comente Entre otros Entonces Yo tengo el canal de YouTube En YouTube ¿Qué tengo? Uno y lo que más Le estoy dando fuerza Es Bike Trip C Que es la serie De viajes por Ecuador Que tengo acá Es que voy a estar viajando Constantemente Por el país Para mostrar Lugares de ciclismo Personas de ciclismo Gastronomía Y la experiencia De andar con amigos Dentro de un viaje De bicicletas Segundo De eso de allí Tienes también Lo que es Hablemos del Bike Trip Donde es una parte Donde las personas Que viajaron conmigo O en el caso Que viaje solo Voy a poder Hablar directamente Lo que fue la experiencia Pero ya en una conversación Como lo tengo ahorita Contigo en Carpe ¿Qué más tengo en YouTube? En YouTube Tengo esta serie Que estoy comenzando A construir Que se llama El Carpool MTB Para poder hablar Sobre diferentes Personas del ciclismo Personas en este caso De marketing Y otros más Que quiero dar la oportunidad A todo emprendimiento De cualquier cosa Que quieran poder estar Dentro de MTB Puedan Del ciclismo en montaña Vengan a sentarse Y hablamos conmigo Y más aún Si es comida Pasamos comiendo Mientras vamos hablando Entonces ¿Qué otro último tema Tengo en YouTube? Tengo lo que vendría a ser Contenido de valor Hablando Tipos de bicicleta Heridas de bicicleta Lavadas de bicicleta Componentes Herramientas Y otras cosas más Que yo estoy comenzando A generar Claro Hacer este contenido Es súper difícil Porque yo no tengo La capacidad Para comprarme Este celular Y hablar de este celular Y dañarlo y todo Un casco Usarlo por un tiempo Y dañarlo Entonces Ahí es donde siempre Estoy buscando El apoyo de una empresa Porque sabes Lo que algunas veces Me dicen Eric Quieres usar mi casco Bacán Te lo vendo Con el 10% de descuento Y de ahí Ya me promocionas Y todo feliz En serio Me estás vendiendo En serio Me estás vendiendo O sea Quieres que yo compre Tu producto Para yo vender Tu producto Entonces Eso es lo que yo tengo En YouTube Y en YouTube Por lo menos Tengo un tiempo De visualización De sobre los 3 minutos Promedio Hay videos que tengo 5 o 6 minutos De visualización Tengo videos que tengo 11 minutos De visualización Y tengo videos que tengo De 2 minutos A un minuto y medio De visualizaciones Entonces Ya depende de la longitud Del mismo Y la temática Eso es YouTube Instagram Instagram la verdad Soy yo en mi otra vida En mi vida normal Del día a día Claro Tengo lo que son Los live Para lo que son Carreras Para que son Deportistas Tengo también Lo que vendría a ser Ya mis historias Y lo que intento Hacer en Reels Para poder promoverlo Y obviamente Esa promoción Es hablar De cosas de ciclismo Mi vida en el ciclismo El taller Los productos que uso Pero ya de una manera Uno a uno Eso es MTB Guayaquil Y lo que ofrezco Es esta Conexión directa Con mis seguidores Con las personas Que me siguen Las personas que Entre comillas Me hacen caso O me escuchan Más aún Porque confían De que yo no estoy vendiendo Porque la verdad A mi no me gusta vender Y creo que eso Es una de las razones Por la cual no puedo monetizar Porque parte de lo que decía Tomás Era Tienes que aprender a venderte Yo como MTB No me sé vender Puedo ayudar a muchas empresas A vender Pero yo no me sé vender aún Está en toda mi presentación formal Ahora ¿Qué es lo que podrían Las empresas Ubicar acá? ¿Qué beneficios Podrían tener? Y más aún ¿Qué crees que me faltaría Para salir de ese Microsegmento que estoy? Hacerme un poquito Más famosito Bueno Primero que nada Creo que el primer paso Ya lo hiciste Ya lo diste Que es tener muy claro Tu público Y tu segmento Y saber Qué temáticas O qué Parte del canal Qué secciones del canal Va a hablarle A qué grupo Entonces creo que eso Yo lo he pasado Miles de veces Y también tengo Mis buenos ya Tres mil y pico Suscriptores en el canal De YouTube Hablando de Marketing Digital Por el Mundo Es lo más difícil Lo más difícil Es entender A quién le vas a hablar Y cómo le vas a hablar Creo que eso ya lo tienes Sumamente bien establecido Por eso Tienes una descripción Clara del público Si me preguntas A mí Yo Seguiría con el contenido De valor Porque hay una realidad Ya hablando de los algoritmos De cómo funciona esta historia Finalmente Hay un punto de quiebre En que todo explota Porque el mismo YouTube Promueve más tu contenido Por el nicho Por el segmento Ya Ahora vamos a que Chuta Los shorts de YouTube Tienen un alcance De dos mil veces más Que los videos Sí Porque ellos promueven El algoritmo De su nuevo feature ¿No? Eso es normal Entonces claro Para competir con Con Reels Para competir con TikTok Le dan prioridad A los shorts Ya Pero tú estás haciendo algo Que es Que es transversal Y eso es el consejo Que les quiero dar Piensen en que puede ser Transversal Para que el esfuerzo Sea menor Porque no saben Lo difícil que es Planificar Escriptear Grabar Cortar Editar Arreglar Publicar Subir Y que se suba bien No se suba mal No se suba mal la calidad Porque es cierto Se les fue la internet Porque alguna pendejada pasó Es muy complejo Entonces ustedes pueden reducir El nivel de esfuerzo Haciendo algo Que sea transversal Y que sea TikTokeable Instagrameable Y también sea Subible a YouTube En el mismo formato Como es el de TikToke El formato que es De esta manera Reduces el esfuerzo Aumentas el alcance Porque estás pegándole A las plataformas Con el feature Que más quieren promover Ahorita Y a la final Agregas valor Como te decía El ejemplo de A mí me enseñaste A lavar una bicicleta No tenía ni idea Cómo se arreglaban Esas cosas A lavar A lavar No apuesto Porque yo de mecánica Aún soy muy muy mal A lavar la bicicleta Perdón En todo caso eso Y voy a aprovechar Ese ejemplo que tuviste Tocaste decir Tú me enseñaste A mí a lavar Yo no sabía lavar Tú no sabes Arreglar Aprende a arreglar Y luego enseña a arreglar Y así compartimos Todos La educación Nos lleva Al otro nivel Ahorita Una marca también Y eso no lo he publicado No sé si ya cuando salga Este video Estará ya al aire Pero justo una marca Me acaba de dar Y regalar dos llantas Porque vengo haciendo Transiciones de varias llantas Para probarlas En todas las cosas Que yo hago Yo no soy el profesional Que para llanta Para parte de lodo Hay un tipo de llanta Para parte seca Hay un tipo de llanta Yo tengo mis llantas En las que puedo pagar Y ahí está Ya está Con esas hago todo Entonces buscarle La mejor inversión Con el tipo de llanta Ahorita acabo de probar Unas mitas Tengo siempre manejado Maxis Pude trabajar con Kenda Ahorita voy a trabajar Con Pirelli Voy a trabajar con Vitoria Aunque ya tuve Una mala experiencia Con Vitoria Pero bueno Ya tengo un poquito Más esquema Pero miren como el apoyo Ya viene a poder fomentarles Eso ahí Y el fin obviamente Es decirles Claramente Y justamente Cuál es la que más Me ha servido Y por qué Más aún A la marca le dije Yo voy a ser Lo más transparente posible Si tú quieres Que yo te venda algo Que no funciona No lo voy a hacer Y manténganse justo En eso Que eso ya es un consejo Que yo les doy No se vendan No mientan a su audiencia Porque se van a dar cuenta Si ustedes se dan cuenta Y si ustedes también Se dan cuenta En las personas En las personas que ustedes siguen Si en algún momento Ustedes ven De que alguien Compra Compra straps Straps es la mejor marca Que existe del mundo mundial Y vean Bike Trip C Bike Trip C Es la mejor serie De ciclismo del mundo Entonces Cuando uno habla así Te dice Si, si Te fuiste Swipe Entonces Traten de ser Lo más natural posible Cuando hablen de algo Pero sean justos No se vendan Con una marca No piensen No, yo uso esta Porque es la mejor No, si verdaderamente A ti te gusta Si a ti te funciona Es lo que pasa a mí con Matt Yo uso Matt Y cerré el contrato con Matt Hasta 2023 Porque me gusta Cómo funciona Y el equipo Que está detrás De este producto Es bueno Lo mismo está pasando Con straps Y estoy cerrando La negociación A más largo plazo Para poder llevar a ellos También A ser una de las marcas Más conocidas Del país En el mundo ciclismo Ya Voy a tomar un poquito Este ejemplo Y voy a explicar Algo que pasa A ver Que es lo mismo Pero se llama distinto En diferentes verticales O negocios Empresas O industrias Lo que sea Si no me equivoco Mi querido profesor Corréjeme si me equivoco Porque es importante Me dice profesor Porque yo le di clases Muchos me hago atrás Y sigue siendo profesor Sigue aprendiéndolo Hasta el día de hoy Si no me equivoco Seth Godin dijo Que a la gente Le gusta comprar Lo que le venden No fue Seth Godin Fue Catherine No se cuanto Y es Haz un cliente No una venta Haz un cliente No una venta Para darle lo mismo En todo caso Pero vamos a lo mismo Y que pasa Que es justamente Lo que él está diciendo Es que cuando uno Cuenta su verdadera experiencia No por vender Literalmente está vendiendo Y de una forma indirecta Porque Uno Quiere no cagarla Comprando huevadas Entonces Uno va A canales como Hoy TikTok Es el tercer canal De búsqueda Más grande del mundo Primero está Google Luego está YouTube Y luego entró TikTok No una cosa de locos Tú puedes aprender A hacer cosas en TikTok En 15 segundos Yo no puedo lograr Hacer eso Ya No puedo resumir Tanto lo que yo hablo No puedo No es el canal O el formato Ya hay que entender También eso ¿No? Explica marketing digital En 15 segundos Explica Estoy intentando Estoy intentando Mi otro perfil Si también Lancé otra vez algo Y creo que funcionó Porque por ahí Conseguimos algo Pero muy puntual Y se me hizo complicadísimo En fin Regresemos Volviendo al tema Entonces Cuando tú haces Un pequeñito video De tu cagada Que fue que te gastaste N cantidad de plata En N producto De mierda Porque lo vamos a ponerlo así Tú le estás ahorrando A otra persona Eso Estás creando valor En esa persona Lo mismo pasa al revés Cuando tú encuentras Un producto Que es extremadamente bueno Y es costo eficiente Que es lo que uno busca Vamos al ejemplo De la tecnología No buscas un celular Que sea costo eficiente Pero dependiendo De qué quieres hacer Claro Si quieres fotografía Mira Este tiene mejor cámara Que si quieres rendimiento Que si quieres jugar En tecnología Eso se ve mucho Y no emulamos eso Que hace la tecnología Para otras cosas Porque no lo terminamos De empatar Pero creas valor Al decirles Oigan realmente encontré Realmente encontré Un producto bueno Si Que me sirvió Pero bajo estas condiciones Y me sirvió a mí Pero recuerden Que no estamos solos En este mundo El ser humano Es un animal social Entonces Hay más animales Como nosotros Que tienen las mismas condiciones O los mismos requisitos Y sociales También somos sociales Exacto Entonces en ese sentido Lo que te funciona a ti De verdad Le va a funcionar a otros Y perdóname Yo te puedo asegurar Que no hay Marca en este mundo Que vaya a rechazar Mil clientes Es verdad Que suena poquito ¿No? O sea Pues si ponen Coca-Cola Mil Coca-Cola Son mil Coca-Cola Pero pongámosle Mil Coca-Cola En Azogues Probablemente es artísimo Ahí es donde Contextual ¿No? Ahí es donde El análisis De un nicho de mercado Porque puede haber una persona Y aquí Si quisiera tomar el tiempo De diferenciar Alguien de alcance A alguien de nicho Y creo que eso Nos faltó un poquito Esperate Déjame tomar nota Alguien de alcance Estamos hablando De que alguien Tiene varios 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 Seguidores Y llegan Con miles 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 De personas Por impresiones Por audiencia Lo que sea Pero es Se fue Ya está Voy a llegar A muchas personas Y pum Funciona Obviamente funciona Porque alguien De repente Ah mira ya chau Ah ya mira chau Y justo Llegaste a ese alcance Dale otra llamada Y de ahí Lo segundo Es de nicho Porque el de nicho Ya vas a llegar A ese alcance pequeño Como decía Momento Thomas Mil personas Pero son mil personas Que verdaderamente Te van a escuchar No solamente Te van a ver Porque una cosa Que vamos a hablar Es que Mucha gente Se fue Mientras que Cuando tú hablas Con alguien Te van a prestar Atención No el 100% De pendejadas Que hablas Pero por lo menos Un gran porcentaje Te va a poder Dar educación De ok Entendí esto Esta persona Y lo está diciendo De verdad Ahí es un poco La diferencia Entre un alcance Y nicho Y eso es lo que Las marcas Tienen que ver De que nosotros Como ciclistas De montaña No somos Un gran alcance De personas Todavía Todavía Por lo menos En Ecuador Porque a nivel mundial Si son bastante fuertes Pero aún no confían En lo que vendría a ser En el mercado ecuatoriano Y es impresionante Como no hay bicicletas En ninguna marca En ningún lado Más aún Todo cuando llega Un nuevo container Ya está la mayoría Prepedido Y casi no hay Y la gente Sigue lanzándose eso Más aún Viene un evento Llamado The Bike Show Que te recomiendo Mucho Thomas Que puedas pegarle el ojo Para tus marcas Que es un concentrado Como decir En sus tiempos Auto Show Cuando eran Con todos los juguetes Y los carritos Y las maniobras Y toda la vaina Justo va a estar Y todo eso Que esté cortándose Cada rato Justo va a estar Ahora En el mes de octubre En lo que vendría a ser Parque Saman Así que Muy atento A todo lo que va a estar Publicando por Instagram Y obviamente Sigan a la página De Bike Show Aquí está lo que vendría a ser Su perfil de Instagram Ok Hemos topado Y un poco en resumen Marcas Lo que pueden hacer Con nosotros Estamos hablando Que vamos a atacar a nichos Vamos a hablar un poquito Hablamos también un poquito Sobre Cómo deberías presentarte Tener una presentación formal Tus estadísticas Y obviamente Qué espacios Vas a darle a la marca De manera más sencilla posible Y darle varios No darle Hago Instagram Claro Y gano campeonatos O pe entreno O publico todos los días No amigo Tienes que decirle exactamente Cómo va a salir su marca Aparte de eso Comenzamos a hablar también Cómo las marcas Deberían estar pensando O qué es lo que las marcas solicitan Y el beneficio también económico Tributario que tienen Por ahí también tocamos La parte de Bueno Los medios que yo tengo Y cómo trato de modularlos Para tener el alcance que tengo Como también La fidelización de las personas Yo no me 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 enroncho Ni me Me arrugo Porque tengo 7 mil seguidores O casi 8 mil En Instagram Y tengo 6 mil personas Dentro de YouTube La verdad Yo soy muy feliz Con mis seguidores Y nada más Si es que en algún momento Ustedes quieren también Algún tipo de información Y directamente Asesoría con Tomás Aquí abajo Van a tener Directamente El mail de él El correo El teléfono personal De él Para que le puedan escribir Como también Su canal de Instagram Para que De YouTube Y de Instagram Para que puedan aprender Sobre marketing en el mundo Tomás Mil mil gracias Por esta información Gracias por los que pudieron Ver este video Ayudarlos a conocer Cómo venderse mejor Por internet Y obviamente Unas palabras de tu cierre E invitarlos a no rendirse Si chicos Miren Yo llevo Ya Por un poco mi historia Es que yo estaba En dos multinacionales Tenía super hiper cargos Y mandé toda la mierda Me fui a hacer Mis propias cosas Soy emprendedor como ustedes Solamente que mi trabajo Digamos que no es físico Sino que es más Mental En tema de negocios Pero vamos a lo mismo Somos gente esforzándonos Tratando de cambiar El mundo Todos los días Esforzándonos En tratar de De cambiar El status quo Desafiando Nuestro status quo Porque nadie nos dijo Que teníamos que ser Chiquitos Pobres Feos Bajos No Nosotros podemos ser Quien nos de la gana Ser Entonces Espero que Este pequeño Carpool Les haya agregado Valor Que les podía Podamos haber dado Algo de insights Que les puedan servir Y vamos a buscar Igual La forma de también Agregarles valor Con cosas más Tácitas y tangibles Porque Claro Acá siguen siendo Un montón de ideas Y opciones De alguien que ve La película desde afuera Sirve Pero sirve mucho más Cuando ese alguien Lo puede tangibilizar Para ustedes O ayudarlos a hacerlo Tangible para ustedes mismos Entonces Entonces él va a hacer Una plantilla de presentación Para nosotros Y ustedes se la van a tener gratis Más bien te iba a decir A ti que tú la hagas Tú estás metido en el tema Pero sí, sí O sea Ese tipo de cosas Son las que le dan valor Y a la final de cuentas Buscar ayudar Yo cierro con esto Mi credo La frase que determina Quien es Tomás Sendara Y los invito A que tengan ustedes Una frase igual Mi frase es Haz que tu primer emprendimiento Se ayudar a otros A emprender Entonces Bajo esa naturaleza Es que estamos haciendo Ese tipo de cosas Y ustedes también Recuerden que somos Animales sociales Es importante Entender que Convivimos con otras personas Que también necesitan educación Caso muy rápido Él me enseñó A lavar la bici Yo probablemente En algún momento Voy a transferir Ese conocimiento Así que Transfilen conocimientos Que nos ayuden Como sociedad Inclusive a crecer Ok Gracias Tomás Mil mil gracias En serio Y bueno Todos No se olviden Otra vez De like Compartir Suscribirse Bla 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 Y todos Tocar la campanita Y todos Los que son Los comentarios Bienvenidos A todo lo que sean Para poder ayudarlos De manera uno a uno Síganos en nuestras redes De Instagram Síganme en TikTok A ver que tal me va Y pasan comentándome Si les gusta o no les gusta Si no les gusta Pónganlo Pónganlo Que eso me va a ayudar Yo no me arrugo Nuevamente Porque cuando me critican Más aún me dicen Bien Lanza Lanza Para mejorar Y más aún Cuando son críticas estúpidas Me gusta más aún Porque está diciendo Algo estúpido Pero me dice Pero por qué lo dijeron Pero lo estoy haciendo bien Entonces Porque para él Le parece estúpido Ok Chicos Nos vemos Muchas gracias Estamos hablando Y siempre buena vibra Chau Chau